Seguramente el debate se va a centrar en esta política que se dio el gobierno de Javier Milei desde que asumió, que cada vez queda más desmascarado gracias a la lucha de la gente y del pueblo, de que es una política que está implementando y llevando a cabo de negocios, de negocios para los poderosos, sin importarle nada a la sociedad, sin importarle mucho menos a la producción nacional, sin importarle los trabajadores que son los que producen la riqueza de nuestro país, no es el capitalismo que realmente produce la riqueza de un país, está destruyendo la industria nacional, está destruyendo la PyME, el salario realmente de los trabajadores se ha pulverizado, ni hablar de los jubilados, que siempre los costos y los ajustes pagan los jubilados, y el que menos tiene, se ha ensañado con los trabajadores, con los jubilados, con los que menos tienen. Los números no le dan, es decir, justamente la economía está en los niveles de pandemia, es decir, le va mal también en lo social, después de todos los ataques que ha hecho con las organizaciones sociales, anunciando inclusive y tratándonos de corruptos, de delincuentes, hablando de mentira, mentira, de que habían comedores fantasma, le hemos demostrado en este tiempo de que esos comedores llamados fantasma por él, justamente están funcionando gracias al esfuerzo de miles de mujeres de que están al frente de los comedores, gracias a las donaciones de los comerciantes, y justamente ni a ese 50% que dicen ellos que reconocen, le ha llegado ni un paquete de arroz, ni un kilo de arroz, ni un litro de leche. ¿Consideran que hay un ensañamiento por parte de este gobierno nacional con las organizaciones sociales? Y también, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Bueno, en primer lugar, es decir, ellos, todo lo que está en la calle luchando y peleando por sus derechos, tiene que salir de la calle, para que ellos sigan con la política hambriadora de entrega de nuestro país, es decir, porque la gente en la calle es la que va a impedir y hacerlo retroceder como se lo está haciendo retroceder en este momento. Hablando de estas organizaciones del ámbito medio, digamos, por las cuales está canalizando este gobierno nacional, bueno, estos alimentos que se encontraron en aquellos espacios, digamos, que estaban, digamos, acaparados por el gobierno nacional, lo primero que se empezó a repartir son cajas de leche en polvo, y la decisión del gobierno nacional fue, digamos, la utilización de la Fundación Conin para llegar, digamos, con esta leche a las distintas provincias, no todas, no todas, pero bueno, a distintos lugares del país, que mirada en relación a esto, y tengo entendido que organizaciones sociales han tenido que intervenir, ahí también, por falta de logística, digamos, de la Fundación Conin. No, bueno, en primer lugar, gracias a las organizaciones sociales y la lucha de los comedores, principalmente de las mujeres, justamente se ha descubierto en esos galpones la mercadería que había, que no era para catástrofe, sino que era para repartir en los comedores y en los merenderos. Eso ha quedado muy claro, y gracias a esa lucha, es que inclusive, se habla de intermediarios, pero resulta que la convocan a la Fundación Conin, que no es justamente el que se ocupa de los comedores y merenderos, y justamente también mete también alguna cuña en algunas organizaciones, como SER, por ejemplo, Caritas sí recibió también alimento, no así la pastoral social de la Iglesia Católica. Por lo tanto, es decir, para algunos sí, para otros no. Pero veamos y volvamos para atrás también la corrupción enorme que hay en Capital Humano, con todos estos contratos que han hecho de ñoquis, que realmente es una monumental de dinero. No han gastado todavía el presupuesto que da internacionalmente, que dan para el PNU, por ejemplo, para los comedores y merenderos, no han gastado un solo peso, no compró un solo kilo de arroz este gobierno desde que asumió. La decisión política es no distribuir, que cada uno se arregle como pueda.